Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Mi nombre es Carmen Martínez. Buen lunes. Yo les presento la información más relevante hasta este momento. Universidades particulares, así como casas de estudios públicos, se han unido a la exigencia de autoridades para exigir justicia por Ángel Yael, estudiante asesinado por un elemento de la Guardia Nacional. Las escuelas pertenecientes al sistema universitario jesuita condenaron la violencia y abuso por parte de los elementos que derivó en la muerte de un joven de 19 años en Irapuato. La Universidad Autónoma de México no solo se solidarizó, sino que convocó a un paro de 48 horas el 5 de mayo. Pero además se convoca a una manifestación pacífica saliendo del Ángel de la Independencia del Zócalo el próximo 6 de mayo a las 4 de la tarde. Elementos de la Policía Municipal de Irapuato fueron captadas en un video cuando agredían a mujeres que se manifestaron ayer por la tarde para exigir justicia por las víctimas de feminicidio y de desaparición. En las imágenes se puede ver cómo policías someten y agreden a las manifestantes. Incluso una de ellas es golpeada en la cabeza por las autoridades, mientras que más mujeres intentan defenderla. Jóvenes del denominado Bloque Negro procedieron a quemar la puerta de la Presidencia Municipal y a romper cristales de los ventanales del recinto. Posteriormente los elementos de la Policía Municipal habrían recibido la orden para correr detrás de las mujeres, quienes enseguida trataron de perderse entre la multitud. La Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato solicitóse transparente en los hallazgos y se ofrezca información sobre el número de fosas y osamentas que fueron descubiertas en el predio de una finca privada ubicada en la carretera Hacienda Arriba con Manja de Corona. Dicha solicitud fue enviada a la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Guanajuato, a la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas y a la Fiscalía General del Estado. Esto porque a cinco días de trabajos e investigaciones la cifra no ha sido confirmada y únicamente trasciende el dato extraoficial de que serían de al menos 13 personas los restos óseos que han sido localizados en la zona limítrofe de la Ciudad de León con el Estado de Jalisco. Continúen pendientes de toda nuestra información y leanos a través de zonafranca.mx. Más tarde ven el bloque informativo que les preparaba Nia Jaramillo.